El caserío de Canraz en el distrito de Guaso, provincia de Julcán, cuenta con una moderna posta médica, y es que los pobladores de esta jurisdicción y otros siete caseríos se verán beneficiados con la atención que recibirán en la recientemente inaugurada posta de salud. La infraestructura fue inaugurada por los principales autoridades de la región y de la provincia, quienes destacaron la calidad de atención que se brindará a los julcaneros en estas nuevas instalaciones. Los caseríos aledaños, estamos agradecidos del gobierno regional que ha invertido acá un millón quinientos sesenta mil soles para poder hacer realidad estos centros de salud. Realmente, obras de este tipo es lo que ayuda a que la población cambie su nivel de vida, su condición de vida. Y contento porque esos cinco sectores que venimos trabajando es parte del resultado de ello. Este proyecto se inició el año pasado en nuestro Consejo Provincial de Julcán, cambiamos la negociación ejecutora para que lo haga el gobierno regional y hoy en día lo tenemos una realidad. Del mismo modo, informó que debido al pésimo estado de la carretera que une a este caserío con las demás jurisdicciones, se destinará a la maquinaria de la Municipalidad de Julcán para mejorar esta vía que conduce al Complejo Arqueológico Huastochugo.